¿Y Jimin vivirá en este lugar con su esposa? Las fans le siguen proponiendo matrimonio y ha hecho bastantes respuestas icónicas. Jimin recibió propuestas en su transmisión por medio de Weavers, donde todos los que veían hablaron que le gustaría vivir con su futura esposa. Pero en este directo recibió una propuesta. Le dijeron, ¿quieres casarte conmigo? En primer lugar, déjame terminar la casa, respondió el idol. La fan preguntó al idol si quería casarse con ella, pero él explicó que su respuesta era que antes de casarse y vivir con su pareja, necesitaba una casa, por lo que le pidió paciencia al fandom. Recordemos que él estaba armando una casa en miniatura, pues se refería a esta, obviamente en modo de broma. ¿Pero tú qué opinas? ¿Te gustaría ser la futura esposa de Jimin? Deja tu like si es así y si te gustaría vivir en una casa estilo tradicional como esta en miniatura o una tal vez más moderna. ¿Le comprarías la casa a Jimin o te gustaría más que él te comprara una casa?